Bueno, acá tengo el script que les decía, que es básicamente lo mismo que tenía, lo que tenía el mismo for, de 0 a 100, de 5 en 5, donde yo estaba cambiando la locación, sino que ahora le agregué la rotación, entonces la rotación es la propiedad de esta, Rotation Euler, que es rote en el eje Z, y por 4 para que sea un poco más rápido. Y se le inserta el keyframe, se lo inserta en Rotation Euler, entonces acá lo otro que le agregué diferente, es que yo accedo a todas las colecciones, y cuando encuentre una colección con el nombre de cubos, que en este caso es este de acá, que solo tienen un único cubo que es este de acá, a este le vamos a borrar los keyframes que tiene, ahora solo me va a acceder a este cubo, pero si fuera un objeto más complejo, como la casa que les mostré, que tiene muchos objetos adentro, igual los va a acceder. Lo otro que importa acá fue Radiance, de la librería de maths, y bueno, eso es todo, no tiene mayor ciencia este script, es muy sencillo, entonces acá si yo lo ejecuto, y me voy acá al cubo, y le doy play, ustedes van a ver que subo en el eje Z al tiempo que está rotando, entonces ya con eso lo que vamos a hacer ahora es que cada objeto de la colección, o sea, partiendo del centro, se aleje del centro, hacia una dirección diferente, y va a ir rotando, pero ya no solamente en un eje, sino en varios, para dar ese efecto de una explosión o algo así, entonces eso yo lo podría hacer, es cambiando obviamente que roten todos los ejes, por ejemplo acá con menos velocidad, acá podría ser con más velocidad, y le va a dar esa impresión de que está alejándose y rotando, por ejemplo acá yo lo hago en dos ejes en vez de uno solo, va a irse ya no en línea recta, sino en una diagonal, y si yo ejecuto esto acá, ahí me va a generar los keyframes, vamos a mover un poco más por acá para verlo, si le doy play, se aleja rotando, en este caso hacia el fondo, se aleja y va rotando, pero ya en todos los ejes, entonces ese digamos es básicamente el efecto que yo utilicé para la casa, pero con un poco más de velocidad, más rápido, y agregándole un random para que la velocidad y la rotación no sea siempre igual, y eso le da ese efecto, entonces acá yo les voy a mostrar ya el script terminado, para no hacerles perder tiempo, y bueno obviamente lo puse dentro de una clase para que quede un poco más ordenado, que esa es programación digamos estructurada. Bueno, acá ya está el script terminado, lo que hice fue agregar todo dentro de una clase, y aquí le puse unas constantes, que es la velocidad que le va a mandar de cuando se anima, la velocidad de rotación, velocidad de movimiento, y el frame inicial, a partir de que frame quiero que comience la animación. Entonces es exactamente lo mismo, solo que tiene un poco de lógica, que es dependiendo de en que cuadrante esté el objeto, o sea, si está en este cuadrante, tengo que moverlo hacia acá, si está en este cuadrante, lo muevo hacia acá, si está en este cuadrante, hacia acá, en este cuadrante, hacia acá, y obviamente lo mismo, pero en tres dimensiones. Esa es la lógica para que cada parte dé la impresión de que se está alejando del centro. Y lo que le puse, obviamente, es la parte de random, para que la velocidad en que se aleja cada objeto, y la velocidad de rotación no sea siempre la misma, entonces eso le da como ese efecto que vimos nosotros acá al inicio, donde cada parte de la casa se alejaba un poco más rápido. Y el resto es básicamente lo mismo, la animación que teníamos, pero con eso. Y acá pongo yo la explosión, la inicio, y le digo sobre qué colección se va a ejecutar, que en este caso sobre cubos. Lo único que hice fue duplicar los cubos, agregarle más de los mismos, y si ahora, por ejemplo, yo le doy aquí play, esto me va a generar todos los frames de todos los objetos. Si esto lo vemos acá, vemos que ya los objetos se alejan, y se alejan rotando, que es lo que tenía la casa que vimos al inicio. Entonces, ahí vemos que todos se alejan rotando, que es el mismo efecto que habíamos visto en la casa. Es esto mismo de acá, solamente que le agregué un poco de movimiento de cámara y nada más. Si miran, se alejan rotando y se acercan rotando. Entonces, nada, si se les gustó el video, suscríbanse en la parte superior de la pantalla, y bueno, seguiré subiendo videos de este estilo. Muchas gracias por tu tiempo, hasta luego, chao. Gracias.